La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta Bueno compañeros, buenos días. Después de cuatro días sin poder prácticamente sacar la escopeta por la lluvia el aire increíble era un huracán. De las tres borrascas que han pasado cuatro días por fin amanece sin tanto aire y por lo menos hasta ahora no dan agua. Hemos salido de casa y hemos escuchado algunos zorzales. Llevábamos cuatro noches y cuatro mañanas sin escuchar ninguno de inmigración y esto nos da un poquito de esperanza para hoy y para mañana. Bueno no íbamos a quedar dos días más pero vamos a tener que recortar la excursión porque vuelve a dar otra borrasca. Entonces con la cantidad de agua que cae es que no se puede ni salir al campo. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte, tiramos algunos tiros nos divertimos todos y y nos lo pasamos bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos otros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien perrita! ¡Vamos al puesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien mi niña! ¡Aquí preciosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga ya, colega! ¡Suscríbete! 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 Bueno pues como contamos esta mañana teníamos unas poquitas de esperanza y pues poquitas pero pero al final algo sí que ha habido mañana queda un tiempo aún mejor que hoy se despeja el norte del País Vasco, se despeja Navarra tenemos aún más esperanza pero con estos pájaros nunca se sabe de momento nos vamos a quedar con el sabor de boca de hoy por si mañana el día no cumple mañana termina la excursión hemos tenido como he comentado la mala suerte de de tener tres borrascas consecutivas creo que ya el cuarto nombre que le ponen a una borrasca ya va por la D y nada que hay años que que el tiempo acompaña y otros años que no y hay años que el zorzada acompaña y otros años que no tanto aún así la verdad que no nos podemos quejar porque el simple hecho de tener la suerte de poder estar aquí en el campo todos estos días ya ya merece el viaje y merece la pena así que esperamos que mañana podáis hacer otro vídeo compartir algunos enlaces y suerte a todos guapa y y y y y